Una ola, una ola, una ola. Ella estaba cantando. Este viejo no hace coro. Una ola. Buena, querida profesora. Mamá que está con su canto, madre, querida ola. Párese. Sí. ¿Qué se celebra en Atlanta el próximo, empezando el próximo viernes? Ay, no se celebra nada porque hay lo que hay mucho hielo en la... No, la independencia de Nueva York. Exactamente. La independencia de Nueva York fue ahora, estos días. La independencia de Nueva York no existe. ¿Oye? Claro, yo le estoy hablando con usted. Le dije que hay lo que hay mucho hielo en la Antártida. ¿Y esquimales? Yo no he hablado de Antártida, yo he hablado de Atlanta, la ciudad de Atlanta. Ay, no, vamos a discutir por una R. Ah, pero... ¿Y usted sabe lo que es la Aplántida esa? No, pero usted sabe que en los periódicos dicen que para allá van a haber unos juegos. Exactamente. Que son como... ¿Los juegos qué? Yo no soy conocedor de juegos. Los juegos artificiales. La lucha libre, tren y valet, pizacolá. Usted ve, yo de esos juegos de pa allá no entiendo. ¿Usted no ha oído hablar de los Juegos Olímpicos? No. Ah, pues sientes. Ah, pues también. Pues me siento. Es un celenterado, es un tubo. Gracias. Un ñu. Lalo, póngase de pie. ¿Sí? ¿Usted ha oído hablar de los Juegos Olímpicos que se van a celebrar en Atlanta? ¿Qué día? Empiezan el... El próximo viernes 19 empiezan los Juegos Olímpicos. ¿Te ha oído hablar de los Juegos... Eso está en la historia, profesor. ¿Eso está? En la historia. ¿Usted sabe cuánto hace que se empezaron los Juegos Olímpicos? ¿Cuánto? Dos siglos y medio. Veinticinco siglos. No, no, no puede ser. Veinticinco siglos. Veinticinco siglos. Hace más de dos mil quinientos años. ¿Y quiénes jugaban? ¿Eh? ¿Y quiénes jugaban? Bueno, yo no sé cómo usted. No la buscaron porque usted... Pero, escúseme, usted está errado porque estamos apenas en el siglo XXI. No puede ser. Veinticinco siglos los Juegos. Escúseme. Los Juegos tienen más de dos mil quinientos años. ¿Y cómo va a ser? ¿Y cuándo se jugaba también? ¿Usted sabe por qué se llaman Olímpicos? Porque debe ser el dueño. El dueño se llama Don Olimpo. Dueño del teatro. Y hacían en el Olimpio. En el Olimpio, en el teatro. Empezaron en el Olimpio. En el teatro Olimpio. En el Olimpo. Bueno, pero no vamos discutir por nada. Les voy a mostrar esta maqueta. ¿Una qué? Esto fue... Esto era... Esto era Olimpia. Para que ustedes vean el santuario de Olimpia y el templo de Zeus. Esto fue una maqueta que hicieron el doctor Hans Schlieff. ¿Quién? Bien, ¿eh? Sí, exactamente. Ahí está. Y esto fue destruido por dos terremotos. Mire, por eso que usted le dice loca, cállese que yo estoy hablando. Es la doña. No es la doña, usted es la que está hablando. Dios mío. Guayabo. Mire, señora, ¿de qué estoy yo hablando en este momento? ¿Qué es esto que yo estoy mostrando aquí? Oye, yo que puede haber pintado su muchacita. Barrio Balaguelo de Tegura. ¿Ves? Balaguelo de Tegura. En San Juan de la Maguana. Es un barrio. Le faltó poco. Eso lo hizo Bebecito. Es una plaqueta. Es una avenida España. Esto era el centro de Olimpia. Pero voy a eso para allá. Que ahí hay gente en cuera. Aquí no hay gente en cuera. ¿Ves ahí atrás? ¿A dónde? Deje ver. Ese es el deseo que ya tiene. Sí, eso es una... Muy interesante, muy interesante. Exactamente. Entonces, esto fue destruido. ¿Lo destruyeron? En el siglo VI después de Cristo por un terremoto. Dos terremotos. Y luego, años después, según dice la historia, se efectuaron excavaciones arqueológicas. ¿Y lo encontrarán? Arqueólogos alemanes, ingleses y franceses. ¿Y lo encontrarán? ¿Eh? ¿No había lo encontrado? ¿Cómo es? Lo encontrán. Se encontró gran parte de la... Del Olimpio. No había dominicano. En el siglo XVIII. Dominicano no había. Y hay un museo en Alemania. Hay un museo donde hay incluso piezas originales del Olimpio. Pero no había dominicano. No había dominicano. Porque eso fue en el siglo VI antes de Cristo. Y se lo hubieran llevado. No, señor. Se lo llevan. A donde quiera hay ladrones. Se lo llevan. Si son de aquí. Entonces, los juegos, ¿cuándo en la edad moderna, vamos a decir así, cuándo empiezan, cuándo se empiezan los juegos olímpicos de nuevo? Empezó otra vez la... ¿Será esto? Vamos a ver si se... Ya. Buenas, buenas. El mío está prendido. ¿Eh? Yo no sé el tuyo. Margaro, contrólese. ¿De quién es? ¿En qué... ¿Cuántos años cumplen los juegos olímpicos modernos en este año? Ah, porque está dividido en dos. Modernos y antiguos. Sí, vamos a decir los modernos. Sí, contemporáneos. ¿Cuánto dice usted? Como cien. Cien años. Exactamente, cien años. ¿Son cien años? ¿Cien años o no? Exactamente, cien años. ¿Y de ahí en que hay un hombre con un hacho prendido? La pegata. ¿Cómo es? Un hombre huyendo con un hacho prendido. Con un hacho prendido. Con la llama olímpica, que según nos explicó, era la chapel. Eso era... ¿Ell andaba? ¿Ell corrió ahí? ¿Ell andaba? No, él no andaba. Él es historiador, es un gran conocedor de todas estas cosas. Él conocía al tigre del candela. Era un cabo lejano. Antiguamente se corría con la llama olímpica en el Olimpo y luego se... Creo que en el 36... No había luz. Sí. ¿Eh? No había luz. Se encendía la llama, según nos cuenta el general, poniéndole un vidrio delante. Entonces rayo del sol... Para que no asoplen. ¿Eh? Para que no asoplen. No lo asoplen. Asoplen, no soplen en todo caso. Entonces con él, al hacer el... El prisma, el prisma, el prisma. Más o menos, pasar la luz del sol, se entraba... Se calentaba, se condensaba. Sí, pudiera ser, decirse que se... La luz se concentraba y entonces se... Se condensaba. Usted coge una lupa y puede hacer eso mismo. Exactamente. Entonces, hasta el día de hoy... Es el tema mío, solo mío. El Comité Olímpico Internacional ha tenido siete presidentes. Pero el padre del olimpismo moderno, ¿quién es? Joaquín Balaguer. ¿Eh? Joaquín Balaguer. Juan Antonio Samanel. Juan Antonio Samarancho. Es el actual presidente del Comité Olímpico Internacional. Pero el fundador fue Olimpo Cárdenas. José Joaquín Puello. El doctor José Joaquín Puello, que estará esta noche aquí con nosotros, si Dios quiere, es el presidente del Comité Olímpico Dominicano. ¿Y el de los Juegos de Mao, quién es? El de los Juegos. De Mao. Bueno, hay... Mao se tiene que ver la Secretaría del Estado de Deporte y el Comité Olímpico, pero no hay presidente de... Hay un comité organizador. Pero el padre de los Juegos, ¿ustedes parece? ¿O no? ¿O qué les ha sentado? Los Juegos de Mao están de con el Trujillo. No lo podían hacer. Pero ojalá que no lo hagan, porque para que las piscinas y todas las pistas se pudren, porque no dan dinero para mantenimiento, pues es preferible que no hagan nada. Para hacerla otra vez. Exactamente. ¿Usted se acuerda quién fue el padre del olimpismo moderno? ¿Era compadre de ella? ¿De quién? Estoy hablando con usted. Ah, con la loca. Loca tu madre, oíste, 47 veces. No le caben a mamá tantas veces. El padre del olimpismo moderno es... El padre de las casas. Sí, muy bien. Póngale 100 profesores. El padre del olimpismo, Simón Alfonso Pemberton. Ese fue el primero. Pemberton, el olimpismo. Gindo. Vicente. Cayetano Germosén. El padre, el que se considera el padre del olimpismo moderno. Ah, el padre Montecito, que está ahí en el actual. Montecito. Un piado grande que tiene los cabellos. Un señor francés, el varón Pierre de Quirestan. ¿Cómo la corta? Oh. El cubertán no es cuando uno está allá. En la etapa de la cubertán. Esa es la pubertad. Estoy hablando del varón. Pierre de Quirestan. ¿Y eso en español? ¿Qué se explica? En español se llama Pierre de Quirestan. Pero le decían Don Bolo, eh. Sí, porque era muy complicado ese nombre. Desde que llegó aquí, le decían Don Bolo, porque nadie podía decirlo. Ahí va, ahí va Don Bolo, con seis morenos, a poderlo acorrer. El varón Pierre de Quirestan, un francés, nació en el 1800. Es decir, él fue presidente del Comité Olímpico de 1896 a 1925. Ah, pero usted lo conoció. Pero anterior a él, hubo un griego que fue cuando se comenzaron a organizar los Juegos de 1894 en Grecia. Demetrius Viquelas fue, como quien dice, el primer presidente del Comité Olímpico Mundial. ¿Y no fue Balaguer? ¿Eh? ¿Balaguer no? El doctor Balaguer no ha sido presidente del Comité Olímpico. ¿Balaguer no ha sido presidente? Pero no del Comité Olímpico. El presidente del Comité Olímpico es el doctor José Joaquín Pueyo, el de aquí, del país. Pues Balaguer no sabe eso. ¿Cómo? Balaguer no sabe eso. Balaguer sabe eso y le acaba de dar un millón de pesos a los atletas para ir a Atlanta. ¿Y para qué? ¿Para qué un millón de pesos? Porque se necesita. Se necesitaban más. El otro presidente del Comité Olímpico Mundial fue el belga, Henry de Ballet Latour. ¿Está relajando con nosotros? ¿Qué es tan difícil? Balera de los Balera de Baní. Él está haciendo los Balera de Baní. Pero les quiero mostrar algo muy interesante a un amigo nuestro, el actual presidente del Comité Olímpico. Zaparracho. Zaparracho no, Zaparracho. O Antonio Samarancho. Es lo mismo, lo mismo. No, no es lo mismo. Zaparracho, ¿qué es Zaparracho? El carajo del Comité Olímpico. El español es Zaparracho. Pero es que él es español. Eso mismo, Zaparracho. Antonio Samarancho. Él seguía de griego, él seguía. ¿Eh? Él seguía. ¿No es alemán? ¿Cómo es? Alemán, no es alemán. Alemán, no. Samarancho es español. Es español. Él seguía. Él es de Barcelona. Samarancho por tu vida sin saber qué pasa. Samarancho. Entonces, le quiero mostrar. Samarancho por tu vida. El afiche del primer, fíjense qué interesante. Estos fueron los Juegos Olímpicos de 1896 que se celebraron en Atenas. ¿Dónde queda Atenas? Ahí, en la Caracas. En Suiza. Más para abajo de la Guardiña. Atenas de la Guardiña. Duarte, Duarte con Caracas. Caracas, ahí está. La capital de Grecia es Atenas. En el mil, luego los segundos Juegos fueron en 1900 en París. Miren ustedes el afiche que se utilizó en el año 1900. El afiche no es lo que le dan a los puercos. ¿Ah? El afiche. ¿Qué? Le dan a los puercos. Eso es a French. A French, a la vaca. Y a la vaca. En el año 1904, las Olimpiadas se celebraron en San Luis, en Estados Unidos. El ingenio. ¿Cómo va a ser? Al lado de Consuelo. Ahí está el afiche que se usó en el afiche oficial de San Luis en 1904. En 1908 fue en Londres. ¿Dónde queda Londres? Era San Martín. Era San Martín de los chinos. Usted ha ido, yo lo he visto. Era un chayucharrón de pollo que hacen ahí. Un arroz con pollo famoso. Este es el hotel de Londres. Ustedes viven pensando en vagabundería nada más. En comida también. En el 1912, se celebraron los Juegos en Estocolmo. Oiga, Javayna. El tercer colmo. ¿Haz de eso? Estocolmo. Usted no sabe dónde queda Estocolmo. Eso es frontera con Alemania. Eso queda pegado con Noriega. Con Alemania. Llegando a Jacaranda. Con Noriega. No, eso queda pegado con Noriega. ¿Cómo? Con Noriega queda pegado eso. Noriega está preso. Y debían estar mucho más junto con él. Usted habla de Noruega. La capital de Estocolmo es... Estamos hablando de Suecia. Estocolmo es la capital de Suecia. Miren la ficha de los Juegos Olímpicos de 1912. En 1916, se celebraron en Amsterdam. ¿En eso? Eso es en Nueva York. Amsterdam. Eso es Nueva York. Con Sarnícaro. Amsterdam con Sarnícaro. Eso es Nueva York. En 1920, se celebraron los Juegos en Amberes. Miren la ficha de Amberes. Qué interesante. Marra 1 en Amberes. En Amberes. No, en Amberes. En el 20. Eso es en Bélgica. ¿Qué pasa? Vuelven los Juegos a París en el 24. ¿Qué pasa? Parieron. Parieron. De hembra. Muchísimo. Muchísimo. De hembra fue. Sí. En el 24, empiezan los Juegos de Invierno. Son otros Juegos Olímpicos, pero ya los de Invierno. Los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebraron en Chamonix. Con Abril. Oye, Ramonita. Ramonita. Eso fue aquí. Ramonita, no. Chamonix. Pero es lo mismo. Eso es en Suiza. El profesor, el profesor. Suiza, ahí es que hacen lo que es. El director era Edekan cuando eso. En el 28, las Olimpíadas se celebran en Amsterdam. Miren ustedes. Se fue de locura. Estoy presentando estos afiches. No tienen brillo, ¿no? Para que ustedes vean el simplismo de la impresión y el criterio artístico de esa época, ¿no? Aquí están los Juegos de Invierno de Semovitz. Un vaina de fuera. Hubiera sido aquí un moreno jugando trucos. Y un dominó sin camisa. Les quiero mostrar, por ejemplo, la aficha de los Juegos de México que se celebraron en el 68. Miren qué interesante. ¿Quién ganó en el renglón de Huataco? De manera que vamos a hablar dentro de un momentito. Vamos a recibir al doctor José Joaquín Pueyo, que es el presidente del Comité Olímpico Nacional Dominicano. Quien parte mañana hacia planta y que nos va a decir cosas interesantes. Así es que vamos a hacer una pequeña pausa. Y espero que ustedes respeten la presencia del doctor Pueyo. Que no hablen disparate. Está haciendo disparate a la loca. Loca es tu más y 68 veces. Y el presidente del Comité Olímpico Dominicano. Bien. Gua, gua. Buenas noches. Bien. Ay, qué buen mozo, profesor. Muy bien. Muy bien. Acabo de decir, ustedes no me oyeron, que estábamos recibiendo al doctor Pueyo. Una figura muy conocida en el país. Doctor, cuéntenos. ¿Usted era que estaba en el show del mediodía? José Joaquín. José Joaquín Pueyo. Ese era José Joaquín Pérez. Ay, pero no. Sí, ese era Jojo. El doctor Pueyo no. Era otro viejito que era animador. Debería tener un poco más de respeto. El joven nunca se enferma. El joven nunca se enferma. Vean los que se enferma. Lo vamos a mandar por ahí. El que hace los premios. ¿Eh? La decoración, los premios. ¿Qué premios, señores? La decoración. La decoración. La ponen a los... A los aletas. Trofeos y placas. Placas y trofeos. Es lo que hace. Yo quisiera que ustedes me escucharan, por favor. Escucharan al doctor Pueyo hablar de los Juegos Olímpicos. Que se van a celebrar. La importancia que tienen estos Juegos los 100 años. Del bolero. De soledad. ¿Qué quisieran? Y un millón a la cuarta. Ok. ¿Cuántos atletas lleva nuestra delegación? Y en cuántas disciplinas vamos a participar. ¿De aquí? ¿De aquí? El bienvenicio. Háganme el favor de callarse. ¿De aquí, atleta, para allá? ¿De aquí, atleta, para allá? ¿De aquí, atleta, para allá? Cobos romano, hermano, marrari. Doctor, ¿y cuánto cuenta eso? ¿Cuánto con todo eso? Por favor. El bienvenicio luce con un levantado de presa. Pregúntale cuánto cuenta eso. Bobby, un poco de silencio. Escúseme, escúseme, escúseme. Bueno, llevamos 18 atletas debidamente clasificados. Porque ya los Juegos Olímpicos nadie puede ir por la libre. Ahora hay que ir a torneos preolímpicos y todo el que se gane su clasificación estará allí presente. ¿Dónde son clasificados esos atletas? En torneos que se llaman torneos preolímpicos y ellos, esos torneos están dirigidos por las federaciones deportivas internacionales y se celebran generalmente aquí en América. Y algunos de esos torneos en Europa o en Asia. Correcto, o sea que los atletas nuestros son... ¿En Europa o en Asia? ¿En Asia o en Asia, señora? Asia de Compostela. En Asia no hay juego olimpico, sino en Asia. En Asia no hay nada, muchachos. Mucho chico. ¿En qué disciplina van a participar nuestros atletas, doctor Pueyo? En carrera. Estoy hablando con el doctor Pueyo. Medalla de plata en Mangulina. Y que de aquí levantando pesas. Cállate, Gordo, cállate, Gordo. Y yo, ¿qué pasa? Por favor, vamos en boxeo. Llevamos seis boxeadores. De los que boxean. De los que boxean. Llevamos un luchador que no es de Jack Benet. Llevamos un tenis mesista, una joven que en tenis de mesa. A eso lo juego yo. ¿Es qué? Es lo que dijo ahora. ¿Es tenis mesita? ¿Usted es tenis mesita? ¿Usted? ¿Usted es tenis mesita? ¿Usted es tenis mesita? ¿Usted es tenis mesita? ¿Una siete mesina? Sí. ¿Una siete mesina? Es tenis de mesa. Pim-pong. Si no vamos a decir un pim-pong. A para que hable claro. A para que hable claro. Llevamos entonces una tenista que es Joel Schatt. Que no clasificó en los torneos preolímpicos. Pero Joel ha sido una de las tenistas que más ha avanzado en los últimos dos. Joel Schatt. ¿De aquí? De aquí de Santo Domingo. ¿Los Schatt son de Japón, todo? Oye, el otro. Los radio Schatt. Ahí está en la boca. El Schatt es una de las mejores tenistas que hemos tenido aquí en muchos años. Hija de Federico Schatt y es de Sarolimpia, Frómeta. Exactamente. Entonces, ¿cuáles son los días en que participa la República? No, después llevamos entonces un levantador de pesas. Llevamos tres yudocas. Y llevamos tres jóvenes en campo y pista. Dos en saltadores altos. Llevamos una joven de 18 años. Ahí gano. Y un joven de 19 años. Y un joven en 100 y 200 metros. Y un joven de 100 y 200 metros. ¿Es donde hay ladrones? ¿Ladrones? No. Hay cosas que juzgan más que un ladrón. Usted lo dio aquí. Pero, doctor. Le va a echar atrás un caco negro, un chacho. Ese es un gesto humanitario que van a hacer con las tres viudas. Usted dijo que van a llevar a tres viudas locas. ¿Viudas locas? No fue. Dijo de que tres viudas locas. Yo quiero que usted no vuelva a hablar más. ¡Cállate! Este año. ¡Este año! ¡Este año! Un celenterio. Un celentero. Dígame, una pregunta interesante. Muy interesante. Yo estaba esta tarde leyendo o no, porque a mí me leen en el periódico. Me leen cosas interesantes. El chino. Que está conmigo. Y él estaba comentando en voz alta. Y él leyó una noticia de que... ¿Pero el chino o en español? No, no, no. Porque él habla español. Este es un restaurante. Que en otros países a algunos atletas le ofrecen dinero si ganan medallas. ¿Qué se le está ofreciendo a los de aquí? Bueno, la compañía nacional de seguros, la nacional de seguros, ha decidido darle un seguro a cada uno de los atletas que estén participando en los Juegos Olímpicos. Pero, ese seguro cubriría alrededor de un millón de pesos en caso de muerte, accidentado, o en caso de un desmembramiento de un brazo, una pierna, etc. En el caso de que un atleta dominicano no haya que pagarle ese seguro, pero ganase una medalla, si es una medalla de oro, el Banco Nacional de Seguros le daría entonces... ¿Le compra la medalla? 100 mil pesos al que gane oro, 50 mil al que gane plata y 25 mil al que gane bronce. Y el Estado, a través del ministro de Deportes, el licenciado Cristóbal Marte, ha ofrecido un carro nuevo a quien gane una medalla, no importa el color de la medalla. No importa la medalla. Pero tenía entendido que el presidente había ofrecido, o le había solicitado un apartamento, una casa. Erlen, en el momento de la entrevista, lo que dijo fue que... déjeme recordar exactamente lo que dijo el presidente. El presidente dijo que, en el caso de que alguno ganara medalla y no tuviese casa, que se le solicitara. Pero la mayoría de los atletas que van, casi todos, han conseguido apartamentos a través del Comité Olímpico Dominicano y, por supuesto, a través del Estado. Con el presidente Balaguer. ¿Y cómo en llevarse a ese señor? ¿Qué pasa? ¿Cómo en llevar a la gana? ¿Verdiendo tu atleta? ¿Usted lo conoce? Sí, lo conozco, sí. Ay, yo quiero verlo. Con usted que hay que ganar hasta de pagar un apartamento. A la salida de la escuelota... No diga eso, se la lleve a la casa mañana. A la salida de la escuelota, yo voy a... Hay que hablar con Babacito, Babacito de Luyán. Voy a recibir... Voy a recibir peticiones. ¿Qué asistente del coronel que está... Anótenme a mí ahí. Anótenme a mí ahí. Doctor Pueyo, ¿qué importancia tienen los juegos, ya como juegos, vamos a decir, el concepto de juegos olímpicos? ¿Cuál fue la idea de estos juegos? ¿Cuál es el pensamiento de Cubertán al reactivar los Juegos Olímpicos a nivel mundial? Bueno, Cubertán pensó en el año de 1896 que recuperando el ideal olímpico era como si recuperáramos en nombre de la paz la acción de las naciones de aquella época para que se repitiera un poco lo que se repetía en los Juegos Olímpicos de antaño, que cuando había guerra en los Juegos Olímpicos se hacía una tregua. Fue el concepto de la paz lo primero que animó a Cubertán a rescatar los Juegos en el año de 1896. Desde entonces hasta la fecha han ocurrido ya 26 Juegos Olímpicos, que quiero decirle a los jóvenes de la escuelota que no es lo mismo Juegos Olímpicos que Olimpiadas. No tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es... Un compendio. Un compendio. Pero tú sabes de... Por favor. Tú lo que dices diferencia. Tú lo que sabes de tu superpaciente. Diferencia. Lo vamos a discutir por ahí. Los Juegos Olímpicos son realmente eso. La juventud del mundo se reúne durante 15 días para competir. Pero las Olimpiadas es el periodo que va entre unos Juegos que finalizan y los próximos que comenzarán cuatro años después. En ese sentido, todavía nosotros estamos en plenas Olimpiadas. Y estas Olimpiadas en que estamos van a finalizar este viernes a las 5 de la tarde cuando comiencen los Juegos Olímpicos. Entonces, los Juegos Olímpicos se extienden por dos semanas. A partir del 5 de agosto a las 10 de la noche, comienzan entonces las Olimpiadas de los Juegos de Sydney Australia, que serán celebrados en el año 2000. Lo que quiere decir que las Olimpiadas es el periodo que va entre unos Juegos Olímpicos y otros Juegos Olímpicos. ¿Ostú, Sandro? Yo desconocía eso. ¿Un periodo constitucional prácticamente? ¿Un periodo constitucional? ¿Un periodo constitucional? ¿De lo de antes? De lo de antes, porque los de ahora son de a dos. De a dos. Miren, perdón, doctor Bello, una pregunta. Doctor Bello. ¿Qué? El cuello, animal. Doctor Bello. Cuellos, animal. Doctor Cuello. Díganle doctor y ya. Luis Manuel Cuello. ¿Eh? Luis Manuel Cuello. Aquí se vive cayendo. Y vos se vive cayendo. Doctor, ¿alguna vez algún atleta dominicano ha ganado medalla en Olimpiadas? Solamente una vez. La ganó, es una desgracia, que haya, fue asesinado recientemente Pedro Julio Nolasco, el boxeador romanense, que en el año de 1988, 1984. ¿Conquistó qué? Conquistó una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Desde entonces hasta la fecha... ¿De Los Ángeles? ¿De Los Ángeles? ¿De Los Ángeles? Los Ángeles, California, Estados Unidos. Desde entonces hasta la fecha no hemos ganado medalla. Hemos estado casi muy cerca de ganar... Piquera, te hemos estado Piquera. El de al lado ganó. Les recuerdo que nosotros participamos por primera vez en Juegos Olímpicos en el año de 1964 en Japón. Fuimos con un solo atleta que fue... ¿Y a qué? ¿Y a su? ¿Y a su? ¿Y a su? El gringo Torres. ¿Qué? El gringo Torres. Oiga eso. ¿Quién era buceador? Cantante, cantante, cantante. ¿Qué ganó? Corredor de 100 y 200 metros. Y vive en Atlanta actualmente. Y vive en Atlanta actualmente. El gringo Torres vive en Atlanta. Y el delegado fue el ingeniero Juan Ulises García Saleta, que a la sazón era el presidente del Comité Olímpico Dominicano. A la sazón. Con el que hace a los puercos, como decíamos. ¿Con quién? Con Bandejón. El trabajador. ¿Quién? A la sazón. Bandejón es el de la... Usted dice el de la serrana. De hecho, Nevada, no tiene que ver nada con ese sazón. Elijo a la sazón. Muy bueno, por cierto, el sazón de los puercos de la serrana. Bueno, pues, ¿ustedes tienen alguna pregunta importante? ¿Qué es lo que hay que hacer para meterse en esa vaina? Y... Bueno, eso no es una forma de preguntarlo. ¿Qué es lo que hay que hacer para meterse en esa vaina? ¿Cómo van a ser las taquillas? Las taquillas. ¿Pero qué hay que ir allá primero? ¿Qué hay allá? Es Nueva York. Ah, pues, ¿no van a hacer giras? No, las taquillas son baratas. La de inauguración cuesta 800 dólares. ¡Uh! ¡Ah! Te lo veis, te lo veis. Pero, el que llegue 800, le dan una medalla. Pero eso es a la ceremonia inaugural, que es un espectáculo monstruoso. Eso va a ser un vacío. ¿Eh? Eso va a ser un vacío ese día. Ahí es que sale... Un mítin del PDI va a ser. Ahí es que el hombre sale huyendo. Ahí es que el hombre sale huyendo. ¿De dónde? ¡Ay, Dios, cómo ha hecho prendido! Que le da candea a la cosa. La antorcha olímpica tiene que recorrer durante cuatro años, recorrer todos los países del mundo. No, realmente no. La antorcha olímpica lo que se hace es que se enciende en Olimpia, en un ritual sagrado que data desde los primeros años de los Juegos. Y se enciende, como se hacía en esa época, utilizando los rayos del Sol, con un vidrio. Y luego se impuso a partir de los Juegos de 1936 que la antorcha recorriera los Juegos, perdón, el país donde se iban a celebrar los Juegos, alrededor de tres meses antes de que los Juegos comenzaran. Eso ha sido una tradición que ha continuado a través de los años, muy hermosa, por cierto. Naturalmente, en Estados Unidos, como a todos les sacan un poco de beneficio económico, la gente paga por portar la antorcha durante 200, 300, 400, 500 metros. Y se paga por los metros recorridos. Ese dinero entonces va al comité organizador y ese dinero se invierte entonces en los Juegos. Doctor, ¿y a quién le toca aprender el pesebre? Habló la última parte. ¿Qué es pesebre? ¿Prender? El pesebre. No es un pesebre, es un pebetero. Un negro, un taconimal. ¿El pebetero? ¿El pebetero no el ingeniero? ¿Qué pebetero es a ti? El ingeniero de la zona de Estado. Esa idea se la atribuye a Hitler, ¿no? Bueno, por lo menos comenzó en los Juegos del 36. En Berlín. Pero es una bonita... El hecho de que... Pero Ripley era el viejito de... ¿Usted no lo crea? Ripley, Maracuja, porque es el diablo que se llama a uno. ¿Es del negocio? Le daba un golpe a cualquiera. A cualquiera le daba un golpe. El hecho de que haya sido en el 36 durante parte de la vida del nazismo, del fachismo, alemán, no le quita mérito a la idea de la antorcha olímpica. La antorcha, en cierto modo, representa... Candela, candela, candela. En cierto modo, representa la dignidad del... Representa al niño también. De los atletas allí presentes. Y yo les puedo decir que he asistido a tantos Juegos Olímpicos y Juegos Centroamericanos, inclusive Juegos Nacionales. Yo no he visto en toda mi vida dirigente deportivo. Realmente no he visto nunca. Un momento tan solemne y tan emocionante como cuando la antorcha entra. El estadio se paraliza, las luces se apagan. Y generalmente se escogen uno o dos atletas. Naturalmente debido... ¿Qué para eso pagan? Esos no pagan. No tienen caso y mucho. Esos se escogen por lo que han hecho en su vida atlética. Al recorrer el estadio olímpico, con las luces apagadas, entonces hay un silencio increíble. Es un momento sumamente solemne. Y no importa cuántas veces uno lo haya visto, a uno se le forma un nudo en la garganta. No es la antorcha, no es la oscuridad, no es el atleta que la porta. Es el simbolismo de lo que eso significa. De repente el estadio está oscuro, se enciende el pebetero, se enciende el estadio y es como si el mundo volviera otra vez a renacer. A la realidad. Naturalmente con el concepto de lo que es el olimpismo, que es la paz, la hermandad entre los pueblos. Les recuerdo a ustedes que para estos Juegos Olímpicos van a haber en Atlanta 197 países. No hay ninguna organización del mundo, ni siquiera las Naciones Unidas, que pueda traer al seno de una ciudad cualquiera 197 naciones y que allí estén compitiendo durante 15 días, no importando la raza o la religión. Yo recuerdo en el año... A mediados del año 84, yo no sé si ustedes recuerdan que hubo problemas serios aquí en América. Teníamos conflictos armados en Centroamérica entre dos naciones muy queridas, como son Honduras y El Salvador. Conflictos serios, lo que se llamaba la guerra del fútbol. Teníamos conflictos muy serios entre los árabes y los israelitas. Y yo recuerdo que en la ceremonia de clausura de los Juegos del 84, yo vi con mis propios ojos a los atletas palestinos y a los atletas judíos desfilando, abrazados, cuando sus países estaban en plena guerra. Y después supimos que de los atletas que estaban allí participando, de los dos países, habían sido soldados que habían luchado frente a frente con las armas en la mano. Allí en aquel momento se olvidaron las diferencias políticas, religiosas, etc. Y los vi con mis propios ojos, nadie me lo contó, los vi desfilando los palestinos con los árabes, con los judíos en el estadio de Los Ángeles. Cayeron presos cuanticos y llegaron. Vamos a agradecerle al doctor Pueyo su presencia esta noche. Quiero, me contaba un amigo mío que uno de los momentos más solemnes de ceremonia inaugural, fue el de los pasados Juegos del 94 en Barcelona, porque el pebetero tenía que encenderlo un atleta lanzando una flecha encendida en fuego que iba a pasar o a caer o a pasar encima del pebetero. Cogió más cocotas. Un atleta incluso parapléjico, un atleta... Sí, menos válido. Un atleta que fue entrenado. Y la prendió así de lejos. Ahí había una gente abajo con un encendedor. Sí, estaba usted abajo. Yo no fui ahí. Yo lo vi por allá en una vitrina por casa. Una tienda de... Pero se le paró uno al lado. Eso sí, papito, mira a ver lo que tú haces. Un palo, si fallas te doy. El señor tenía un entrenador, una persona que... Era una persona que lo entrenó en dominio de la emoción y todo. Multitudes, multitudes. Control de su ánimo. De los esfintos. No, la antorcha, el pebetero no se apaga nunca. Ay, Dios. Mami, nunca se apaga. Bueno, ¿y aquí está apagado? No, durante esos 15 días se le tiene mañana, tarde y noche. ¿Se lo llevaron? Lo que se llevaron fue el gas. Lo que se llevaron fue el gas. El gas no se fía. El gas no se fía. Lo que se llevaron fue el gas. Hay que pagar. Se llama, se llama, se llama, se llama, se llama gótica. No, se está apagando. Ya. Le pedimos a los dos de aquí, pues yo le deseamos un bonito viaje y vamos a darle un aplauso a nuestra delegación y esperamos que nos traigan, aunque sea una medalla en este año. Y es que vamos a seguir con la economía y nosotros continuamos. Yo fui al campo de Margaro en los otros días. Sí. A mí no me interesa. Ah, pero es bueno tener contacto con la naturaleza. Yo vi un caballo. Muy interesante. Yo vi un caballo que era tan vago, tan vago, que le pusieron una silla y se sentó. Si en las olimpiadas aceptaran pájaros desagradables, usted trajeran medalla de oro. Le quiero hacer una pregunta a propósito de las olimpiadas, de una, ¿cómo se llama eso? Una renglón de atletismo. ¿Cómo se llama? Una disciplina. Una disciplina. Yo siempre veo que hay diferentes tipos de carreras, que son los 100 metros, los 800 metros, los 1500, 1500 hay. Hecho en el hipódromo. Hay 1500. Sí. Y hay maratón. Sí. ¿Verdad? Pero yo he visto en reportajes de fuera un estilo de caminata que se hace, pero bien partida. ¿Cómo se llamaría esa? Ay, se me fue. Me caminas así, profesor. Pantalón, se llama pantalón, pantalón. Un pantalón cierto corto. De privones, sí. ¿Cómo se llama esa disciplina? A mí me gustaría participar en los Juegos Olímpicos así. En eso yo sí doy. Yo doy. Eso. ¿Qué es lo que te dice? Pantalón. Pantalón. Es lo mismo, mano. Ay, no vamos a discutir por una p... Eso es una forma de caminar rápido, o sea, no se puede correr ni trocar. Pero no son locas las que hacen eso, ¿no? No, señor, es una forma de caminar lo más rápido. Yo tengo capacidad para eso. No, no es con cuadros. Le ponen piedra a los zapatos adentro. Candela. Piedra pequeña. No, 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 eso no es trocar, es caminando. De parejeros, de parejeros. Caminan lo más rápido que puedan caminar, entonces el cuerpo se mueve. Y el tigreaje atrás. Margaro, ¿cuál es la diferencia entre Olimpíadas y Juegos Olímpicos? Oh, está muy fácil. Se quemó. No. La diferencia está muy fácil. La diferencia. Que los Juegos Olímpicos son los que se hacen aquí y las Olimpíadas son los que se van a hacer en Atlanta. Es verdad, profe, es verdad. Aquí se hacen los Juegos Olímpicos de Mao, pero allá se hacen las Olimpíadas. Exactamente. Exactamente. Que una es hembra y otra varón. Me lo traje. Exacto. Una es hembra y otra varón. Sí. ¡Ah! Dígame. Vicente, ¿cuál es la diferencia entre Juegos Olímpicos y Olimpíadas? Bueno, según dice el libro de Amable, yo he estado repasando ahí los deportes, en el renglón de los deportes, dice que las Olimpíadas son aquellas en las que se celebra el triunfo de los Juegos Olímpicos. Entonces hacen fiestas, beben, se quitan los pantaloncitos cortos, se visten de civiles, hacen barato. Beben campaña. Y verbena. Beben campaña también. Y asoplan el fuego que dejaron prendido. Sí. Una jugada. Hay barbecue. Tienen que apagar la candela. Siéntese. Tienen que apagar la candela. ¿Qué son las Olimpíadas y qué son los Juegos Olímpicos? Los Juegos Olímpicos son los Juegos Olímpicos en sí. Por piedra, etcétera, etcétera, etcétera. Es una coletilla. Como la cola, la parte final. Es un lujo. Clácido. Bien. Más o menos viene a ser eso. ¿Cómo? El recogimiento del desorden. Después de los Juegos. Recogiendo los papelitos y todo. Recogiendo, vienen ya a barrer. Y recogiendo las cosas que dejaron. Silita, ¿cuál es la diferencia? La diferencia. Los Juegos Olímpicos y las Olimpíadas. Pero yo se lo dije ahorita. Uno es hembra y otro es varón. En uno juega la gente. Mira la diferencia. Que es una anciana disparatosa. Ay, anciana. Váigame a día porque está clarito ahí. Sí. Mira, va a morir. El mismo inicio. Diga la diferencia entre Juegos Olímpicos y Olimpíadas. ¿Cómo es? ¿Qué es lo? Lo explicó el doctor Pueyo aquí hace dos minutos. ¿A él lo explicó? ¿Qué son las Olimpíadas? ¿Qué son los Juegos Olímpicos? ¿Y dónde estaba yo? En el limbo, como ustedes están siempre en el aire. Ustedes están en romo, en bebida, en vagabundería, menos estudiante. Lo que se está perdiendo usted. Los Juegos Olímpicos son... Los Juegos de fajarse a correr y a decorar. Exactamente. Sí, está en la... A fajarse a beber romo, no. Los Juegos Olímpicos no se beben romo. ¿Que no? No, señor. ¿Que no? En botellita plática. Eso no se permite. ¿Qué pasa, los pastelitos, pastelitos? Por adelante. Por adelante. Sí, y cubeta. Cerveza y wiki. 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 Y café. Y café. Y café. Un pollo. Yo ni va alantando. Yo ni va alantando. Cerveza y wiki. Y una viejita con una cubeta. Con un solo lado con mollero, porque ella... Allá hay. Entonces parten la... El hielo, no se lo dan en cuadritos, sino en pedazos grandes. ¿Sabes? Entonces lo parten arriba de uno con una botella de soda. Estos los llenos de agua. Y le pegan... ¿Sabes? Le pegan... No, le pegan ahí sentado y... Se doblan. Es bajando. Mis DNA. La gente es tu... La gente que está en el play. Desde las... De las 10 de la mañana. Se amema. Cuando llegan los que la gente... Se amema. Se amema. Y vente el sanduíche de pecado a fiz. allá afuera eso y lo dicen con el hocico largo el pico el pico y y y y y y y ¡Jajaja! 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 ¡La boca es roja y blanca! ¡Van, muchachos! ¡O te vayas! ¡Ves, pa' los otros! ¡Freyita, prueba esto! ¡Freyita! ¡Freyita! ¡Freyita, cómo estás! ¡Freyita! ¡Lo veo de aquí! Pero eso, ustedes están hablando. ¡Ay, qué mierda! ¡Ay! ¡Ay, qué mierda! y la camiseta dice 14 y el pantalón en una funda de supermercado los uniformes con el masajista con cheche con cheche el masajista pero la suerte que son ajustados los masajistas que no saben de nada ustedes están hablando de lo que ustedes ven en el estadio de aquí pero no en los juegos los juegos en si los juegos de aquí no 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 aquí no hay juegos olímpicos aquí se celebraron en la barranquita hicieron uno de la barranquita la barranquilla de santiago la barranquita los juegos panamericanos hasta caballo y carrer de burro y lo dejan dañada esa barra una crianza de maco en la piscina en los juegos olímpicos no se bebe los juegos son los juegos olímpicos hay gimnasia natación tenis, béisbol, softball natación, natación no se bebe natación no se bebe natación oye, yo me lo hago humo en la playa que caigo redondo si pero no en las piscinas olímpicas hay ha servidura los saltos, hay ha servidura hay ha servidura yo hago una mata de coco después de media botella yo hago mata de coco después de media botella pero usted no puede hacer mata de coco en una piscina olímpica que no oye yo creo que se bebe porque el que está trañido le dicen bebe magnesia y el que está trañido le dicen bebe leche magnesia y fruta yo estoy llevando a gimnasia ¿verdad? ahhh si que cosa tan grande te van a dar Margaro te van a dar para mí que le ha sido brilloso si Clánsida ¿cuántos atletas dominicanos van a los juegos olímpicos? ahora ahora van van el doctor van un grupo porque no se sabe si huelva van un grupo van un grupo oye doctor ¿cómo dice? ya veneno van no, no ya veneno no va y tres chinos tres chinos dijo el que va unos chinos sí que van a hacer favor ¿cómo? a representar ellos no están de aquí los chinos que llegan aquí se ponen José y Luis o Yoni 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 ningún chino va a hacer ningún favor ustedes oyen ni para no, no que chino que va a hacer ningún favor él lo dijo que van a hacer el favor van a representar no, no, no todos los chinos ya van a hacer sí, tres yudelcas dijo él que van son tres yudocas pero ellos son chinos no, son chinos son dominicanos que practican el yudo ay, que ellos se peinan para otro que es una de las artes marciales no va a ningún chino ah, no va a chino el yudo no es el carrito que vendían antes no, no, eso era un yugo van 18 atletas dominicanos contando con los... ¿qué? 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 18 atletas sin la delegación 18 atletas y la delegación van muy pocas personas va el presidente del comité olímpico y van 4 o 5 personas y la bandera y la bandera es que él se fue yo no le iba a preguntar ¿qué usted quería preguntar? que si el gobierno no le ha pagado a los a los surtidores ¿cómo le va a adquirir 100 mil pesos a un carácter? sí, el presidente se sabe huyendo se sabe una medalla el presidente le ofreció un millón le ofreció no, no, no le dio al comité para el viaje para completar profesor porque es el que lleva la bandera siempre desfila a un bajo ¿por qué piensa? es verdad yo lo habito es realmente penoso que ustedes no sepan ni tengan idea de lo que son unas olimpiadas o sea unos Juegos Olímpicos están atrasados estos chamacos están atrasados los chamacos ¿en qué año se iniciaron los Juegos Olímpicos? hace tiempo hace tiempo hace tiempo ¿cuántos años se cumplen ahora? pubertad pubertad lo hizo hace 100 años ¿qué pubertad? 100 años de pubertad dijo él culvosiel 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 no señor culvosiel un viejo de fuera que se inventó esa vaina para que no pelearan sí señor lo dijo él para que se abrazaran para cordializar para cordializar dejen esto dejen esto vamos a jugar vamos a jugar de esa vaina vamos a jugar sí señor para que no pelearan ¿a dónde vamos a llegar? eso dio se va aquí pero aquí eso dio se va aquí pero aquí espérate un momento esa vaina se va aquí pero aquí esa vaina se va aquí pero aquí esa vaina se va aquí pero aquí los celestinos los celestinos los palestinos los paisanes los paisanes los paisanes los palestinos y los judíos que ellos lo que los judíos escupen los judíos escupen ¿quién le dijo usted que los judíos escupen? eso me da todo el tiempo y los árabes escupen también ¿quién le dijo usted que los judíos escupen? la bolita mía una bolita yo tengo los judíos y los lagartos llevan agua al infierno al infierno al infierno y si se le parte el rabo hay que decir es la tuya la tuya la tuya la tuya la tuya vamos a hacer una pausa una pregunta el que mata una larga al tígado se le seca la garganta también cuesta mucho dinero hacer el espectáculo de los Juegos Olímpicos cuesta millones de dólares millones de dólares para que vayan tres tigres a la carrera no, no, no es para que vayan tres tigres a la carrera usted no puede ver usted no puede hacer ese enfoque así se puede montar aquí ¿verdad? los olímpicos se pueden montar aquí aquí no hay condiciones para montar Juegos Olímpicos tú no oyes que hay que apagar una luz para esa vaina aquí no hay luz aquí no hay condiciones por ahora aquí se celebraron con mucho éxito los Juegos Centroamericanos y del Caribe en el 72 74 74 en el estadio todavía se debe dinero de eso hermano todavía se debe dinero de eso pero no lo digo pero imagínense aquí no habría aquí no hay ni siquiera habitaciones hoteleras para alojar la cantidad de personas que se movilizan pero ya el velódromo se vació se pueden poner ahí hay que acomodarlo hay que acomodarlo en sillita incluso es bueno que ustedes sepan que en eso en esa organización trabaja una cantidad inmensa de personas que son voluntarios sin cobrar absolutamente porque eso es una organización que cuando el doctor Pueyo venga a lo mejor lo invitamos para que trae unos unos videos para que ustedes vean son miles de personas que trabajan en eso hay compañía de vehículos que dan los vehículos yo recuerdo que cuando fueron los juegos de no recuerdo cuando en los Estados Unidos que la Los Ángeles la General Motors Los Ángeles creo que fue la de Los Ángeles que dio todos los vehículos cantidad de vehículos y hay centros de información hay una cantidad de personas además eso se hace con muchísimos años de antelación en el año 2000 las olimpiadas los juegos olímpicos son muy impurnes ya lo están preparando eso hace rato que lo están preparando es un amigo mío trabajan en Australia ¿eh? ¿le llaman el cojo? ¿cómo se llama? Emilio el cojo nadie que se llame Emilio el cojo lo aceptan trabajando en Melbourne eso es un disparate suyo pero en el 2004 lo van a hacer en Guayubín y el dinero que se recaude es para los juegos ¿los juegos de Guayubín? en Ojos de Ángeles claro porque eso tiene eso cuesta muchísimo eso es una organización ¿y eso verdad? ¿van a hacer los juegos de Guayubín? ¿eh? ¿van a hacer los juegos de Guayubín? ¿en Guayubín? ¿dejo esto? serán los juegos nacionales de Guayubín que se harán en Guayubín y vuelven a jugar para acá las olimpiadas ¿eh? vuelven para acá sí no las van a estar esperando vamos 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 a hacer una pausita y pues retornamos dentro de un momento hay que tener estamentos para eso vuelve es una forma de uno gata y ropa inclusive aquí hay un sitio que le dicen mirador que es para eso especialmente yo creo que ya con eso ya yo no tengo que seguir yo quisiera que usted me repitiera eso para yo ver que cantidad de conceptos hasta que grado puedo yo inocularme para yo aprender algo repítame el concepto los sesicios son para para la gente gata y ropa y hay un mirador muchacho y hay un mirador de aquí que inclusive va el señor presidente de la república y demás pueblos aledaños que va a las cuatro y algo a sesicio yo creo que para mí yo me la tragué ahí que yo estoy en los míos estoy estudiando que estoy estudiando estoy fajado debería fajarte mira cómo está si le ponen una mecha explota o sea que sirve para gastar ropa para gastar ropa y hay un mirador para eso si hay un mirador que va a ir el señor presidente de la república y demás pueblos aledaños o sea esa es la importancia de hacer ejercicio bueno yo para mí no hay otra no siéntese malgado porque que vamos a hacer flácida cuál es la importancia de hacer ejercicio no eso no tiene importancia para nada cómo es que no tiene importancia a veces tú ves porque por ejemplo ahora sirve para no pelear cómo es porque según el doctor que estaba aquí bello bello José Martín José Martín José Martín Pérez dijo que hasta lloraron hombre que él lo vio llorar dijo él que yo lo vi dijo él con estos ojos que se los va a tragar que lloraron que eran enemigos que no dejaban juntar los hijos que decían que cojan que no los dejaban juntar como ese tigre y después lloraron que bien le abrazaron para eso que sirve antes de dar carrera antes yo no estoy hablando de los Juegos Olímpicos estoy hablando de la importancia del ejercicio en el ser humano qué beneficios les representa al ser humano ah no ellos le prometieron que si traían una medalla le iban a dar un carro a caer a billetaje le iban a dar así a mil pesos después del muerto así con la medalla que le iban a dar cien mil pesos después del muerto es verdad es verdad es verdad y le daban un millón si perdían si perdían la membresía ve que ahí se quería morir ahí se quería morir por el membramiento Vicente póngase la pregunta es qué beneficios le representan al ser humano los ejercicios pero de la profesión el ejercicio físico bueno que por medio del ejercicio uno suda se sofoca hay que bañarse hay que bañarse y come después que se baña y entonces además se engrasa la bisagra para que no le trajen los huesos porque el que vive cuajado todo el día cuando se para le trajan los huesos ahí está definición conjunta a usted debía traerle otra cosa Cirita ay qué beneficios qué importancia tiene el ejercicio físico para el cuerpo humano bueno el que hace ejercicio usted ve hay muchos ejercicios hay muchos ejercicios hay muchos tipos de ejercicios porque el cuerpo dice que necesita ejercicio exactamente ¿por qué? bueno pa usted sabe mire como yo estoy porque yo me puse a hacer ejercicio nunca sí señor pero usted no ha empezado que no que que no empecé demuéstrala 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 decir que no empecé y qué ejercicio usted hacía yo hacía el lagarto usted era el cocodrilo yo hacía el lagarto y tuviera que levantar y me brincar y me para arriba la voz yo porque me dijeron que el que hace ejercicio se mantiene en salud exactamente en salud usted no porque eso lo despierta de los apetitos parece usted así que los ejercicios tienen importancia dentro del organismo humano no y desarrollan por ejemplo las partes que se mueven del cuerpo para hacer ejercicio se desarrolla se desarrolla por ejemplo la lengua de Tatisada y de Ivón debe estar de este tamaño que no pararon de hablar ahí atrás yo conocí un amigo mío que era dos veces cirita de gordo y él subía la Jiménez Moya y cuando llegaba el pollo con Huasaca Cazuriel se metía dos pollos entero y volvía para abajo por eso que él como esa esa es una subida volvía hasta el patio le daba ansias de comer y comía o sea que eso le despertaba el apetito por eso es que da salud por eso es eso es un disparate no no es ningún disparate ¿cuál es la importancia del ejercicio en el cuerpo humano? para matar el tiempo para siéntese para matar el tiempo para matar el tiempo para solar esparcimiento para entretenerse eso y aparte de eso ¿para qué? solar esparcimiento solar 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 ay no voy a discutir por una R usted y yo vamos a tener una banda por la eléctrica por la eléctrica que no importa usted y yo vamos a discutir por la eléctrica con C la eléctrica que usted y yo vamos a discutir con C muy interesante hacer ejercicio no es solar y esparcimiento si hermano porque uno se olvida de las cosas uno se olvida de los problemas uno comienza a hacer por ejemplo si pero se le llama solar y esparcimiento a un tipo de actividad muy ecuánime ¿eh? inicua ¿cómo? inicua eso es lo que es usted es un inicuo gracias a ti que lo agradezco es un inicuo perfecto solar y esparcimiento cuando uno entra en un estado de enervamiento cuando uno se enerva un proceso de ebullición no, no enervarse es tranquilizarse entonces usted por ejemplo usted se sienta a oír música usted se sienta a leer y entonces eso es un momento de solaz o sea a conversar con los amigos a tocar guitarra es un ejercicio de relación ¿eh? un ejercicio de relación es un ejercicio pudiera ser un ejercicio de tranquilidad o sea que no sea a plepla esos son los estamentos deportivos los estamentos que hay que vienen de abajo sí, pero en el deporte o sea estamos hablando del ejercicio el ejercicio activa es una actividad de verdad motora es una actividad dinámica homogénea siéntese Bobby hagamos el favor el bienvenicio explíqueme las ventajas que tiene para el cuerpo humano con el ejercicio físico no sabe decir nada es un tipo un chamanco bruto piña o liña el bienvenicio es conmigo que usted está hablando dale bordo y Sánchez ¿cómo la vaina? ¿qué beneficios le representa para el cuerpo humano el ejercicio físico? o por medio del ejercicio se suda ¿sabes cómo es? se suda o tú suda no necesariamente ¿no? salva a carrera en bicicleta tú no suda ¿estás huyendo tú no suda que da? bueno entonces usted suda ¿y qué pasa? aunque el que suda tiene que bañarse porque cuando usted suda para usted no caer en personas que tienen varios olores mezclados conjunto de sus vidas elimina las salinas la la porcina la porcina del cuerpo tú la botas la porcina del cuerpo toxinas esa vaina tú la botas ¿sabes cómo es? pero entonces la mujer tiene que dar echarse más agua ¿sabes? que la mujer es un pájaro que es más delicado ¿sabes cómo es? porque los varones tú así tú la mujer no la mujer tiene más más de ventaja ¿sabes cómo es? yo no entiendo nada de lo que usted me está hablando tú sabes porque yo estoy hablando del ejercicio físico los beneficios para el cuerpo humano porque qué beneficio es que usted suda y se baña porque usted en un calor usted va en una guagua con calor y suda y eso no es ejercicio pero tiene que bañarte en una guagua aquí ¿eh? en una guagua aquí montate a la onza en una guagua ¿eh? montate a la onza en una guagua en una guagua se suda y uno se baña pero no ha hecho ejercicio eso es a lo que me refiero que no o sea oseando ahí pero mira el que te sale un mollero ahí montado en la guagua porque está como siempre bañero y un moreno diciendo señores échate para atrás que hay más espacio eso es ejercicio sabay ¿sabes cómo es? y otro que se pega y otro que se pega si es algo así es moreno de allá para acá mamita debe que yo le llegue hasta la media ya tú sabes y hay que entrar entonces el ejercicio parada entonces hay que bajarse siempre por medio del ejercicio tú botas todo lo que tiene adentro entonces tú bebes te levanta con una resaca entonces tu señora no estoy hablando espérate limonada la señora tuya que no está limonada te he dicho que me voy a preparar limonada ¿por qué? te muero cuando duele por la mañana no, no, no limonada después de la limonada pan porque el pan recoge ¿sabes cómo es? después cerveza entonces te va a pie o te monta el bojol que no tiene aire entonces ahí tú vas a sudar bota todo eso te pones tu toallita tu toallita aquí atrás entre camisa y cocote hágame mojada para que te vayas refrescando entonces una de la tarde una de la tarde aplaste con cerveza fría ahí entonces eso es ejercicio también y moro entonces tres de la tarde moro un argón y frito verde un guacate con la mitad muchachos y un par de fritos verdes de lo grande de medio plátano el tíger trago duro ahora 4.30 de la tarde el tíger se lo pintó en la frente el tíger el tíger el tíger el tíger el tíger el tíger